Bienvenidos un día más a Maral Recti Primer, vídeo del día Blonde contra Sweet Pain, oficial exhibición Freestyle Cup del canal de Freestyle Cup Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor, sí mi carita y también del organizador Arroba Alex Ferreira 51, su Instagram también ahí debajo chicos Esta batalla salió hace dos días, pero claro digo, Blonde contra Sweet Pain, ingenio, pensamientos aquí abstractos de la hostia He estado dos días estudiando en la enciclopedia para ver si puedo pillar algo en estos 18 minutos Confío en que sí, y vosotros también desde casa, ya lo saben chicos que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go ¿Estamos listos? Vámonos 3, 2, 1, tiempo ¡Tiempo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Duro! ¿Cómo, cómo? ¡Vámonos! Hacerlo de esta forma, hermano, ¿quién ya se entrena? Yo no tengo un rival hoy aquí en Villanueva Porque te voy a decir lo que pasa en esta quema, que mi rival no es duro, pero mi mente se extrema Míralo, ahora mismo lo hago ya diario, este es el cabrón que parte ya el escenario ¿Y sabes lo que pasa? Que pisando este escenario aquí en Extremadura me siento como en mi casa ¡Villanueva! Míralo, siempre en Villanueva, otra vez yo te lo digo y ya te pongo a prueba Yo te digo algo desde Barcelona al cielo, pasando por Villanueva al igual que Pajuelo ¡Batallas! Yo te digo ya de las batallas, que ya viene y siempre ya se pasa de la raya Porque mi estilo cualquiera ya entierra, quien viene contra mí no viene a batallas, viene a la guerra Con él ya acabo porque yo soy el cabrón, porque vuelo siempre sabes que a mí me llaman avión Y lo hago de esta forma, los voy a facturar, porque mi rival conmigo sí que está terminal Con eso te hablo ya del puta aeropuerto, me dice ya 10 porque está en modo experto Porque nunca se me va la boca, me dice ya 10, está adelantando cuál va a ser mi nota ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Pum, pum, pum! Pimer minuto, mi febrón muy bueno, o sea, me ha gustado muchísimo lo de terminal Aquí viene un bechaco que no sé qué lo trata Aislado aeropuerto con el estado del rival ¡Tiempo! ¡Uno, tiempo! ¡Sweet Pain, papá! Venga, buenas a la ira ahí hermano, que hemos peñado por esto, no, pues buenas a la ira ahí Duro, vuelve a la tope, ¿no? Dímela Gamito, dímela Gamito Hablan de rap, están esperando a que lo suelta el track Esto es más gordo que el holograma de Tupac Es sacar de la tumba Big Bang Y suena más gordo que el último track Y que son los de Gators One Me hablan de política No creo que puedan ver la forma en la que llego Y los dejo todos rotos Dicen que soy el mejor político Porque a la hora de coger a rapper siempre los voto Y me hablan de la botella Están esperando a que lo partas dentro del foliaje Aquí no hay botella si te lo saco al azar Me llego a tragar todo el mar No hace falta ni más mensaje Me hablan de la groupie Tú tranquilo hermano porque lo hago modo suti A mí no me van esos de groupie Todas tienen más toco que Yenki One con el chuti Y me hablan de ciencia No pasa nada dentro de estas decomposiciones ¿Os acordáis de la Gol Battle? Después de que mi mente haga el hack Que parece que es acelerador de hadrones Autocaravana No pasa nada mi hermano Estamos dentro de ciclana Estamos con el gordo macho en autocaravana Hacemos doble renta con la autoventa de marihuana ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Acelerador de Andrones! Fíjate tú aquí en un freestyle Cómo se te ocurre meter acelerador ¡Acelerador de Andrones! ¡La reputa madre me quedo roto! ¡Evolución humana! ¡Esta va a ser papu! ¡Pablo! ¡Vamos a darle duro o no! ¡Duro no yo! ¡Evolución humana! ¡Como! ¡Como! ¡Hermano a mí no me hables de la evolución hermana Porque solo va para atrás mi hermano Eso no es hermana Parece que en su mente A uso la esencia programada Llevamos desde la época de fiesta Ya caducada Tu pana Que me hablan de la evolución 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 Que me hablan de mi estilo al bro Me informa de compararme dentro de esto de los dos Usa mi mente para el software de los nanobots Que están contando aquí una y otra forma Están penando a que lo parta dentro de este center Porque mi arte es la referencia de los revolucionarios Desde lo más antiguo en pintura rupestre Piense Como parte decadente La forma en lo que lo hace con que si no es evidente Esta mierda suena a la mejor del continente Esto hace parte la evolución de este cuarto creciente Piense Me pone delante Es evolución No se llama perseverante No hay evolución Ante 10 segundos adelante La única evolución para el humano es suicidarse Al carajo Es lo que pasa Como apura No hay evolución No hay ni cultura No hay ni siquiera Vienes en nuestra sepultura Al humano le hace falta conexión con la natura Tiempo 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 Ay Papu Lo malo que al escucharse doble No he podido disfrutar Completo el minuto de Silpain Que se ha sido un minutazo Pero me estaba perturbando con la doble voz Te lo juro Vale Tres Dos Uno Tiempo Por hacerlo de esta forma ¡Muyendo por mis principios igual que García Lorca! Te puedo hablar siempre ya del puro arte Para que entiendas quién es la mierda que ya reparte Lo siento, yo los mandaré siempre a la mierda Trayendo un arte siempre perfecto al igual que Rembrandt Tú no entiendes, lo vas a ver todo Kiski De aquí hasta la mancha como cuadros de Kiski Porque yo lo hago y a cualquiera ya lo parto Los veo en pintura y me salgo del marco Te puedo hablar ya de eso y siempre ya golpeo La gente dice que yo voy a estar ya en el coliseo Pero no en el mausoleo Quizás en algún museo Porque yo ya traigo el arte hasta hablando de narameo ¡Joderle! ¡Qué puto minuto de vlog! ¡No puedo! Muy bueno por cierto de puta madre Pero yo creo que por aquí la gente quiere ver algo Era arte Arte de vlog y evolución del ser humano Sweet Pain No me voy a enterrar del arte de vlog Dos Uno ¡Tiempo! A este tonto me lo pula fuego Mira cómo sigo dentro del juego Después de que lo sumerja mi agujero en su agujo Yo no lo levanto a una hermandad de costalero Una hermandad de costalero ya no le levanta Pero a este pavo le voy a quitar la manta No me ha dicho nada a mí Y se piensa que es Messi Tiene más tinta que el taburete de Shakespeare Lo voy a hacer de esta manera El hombre de Vitruvio Yo vengo aquí a erupcionar ya como el Vesubio Si que eres tan pinchi No porque tengas musas Sino porque le encanta Inventarse excusas No me invento excusas Es que te reviento Tú hablas de Messi Lo haces en muy buen momento No dan la talla Evidente lo siento Eres Messi También necesita que pague hormonas de crecimiento A este pavo lo reviento El Toyaco a mí no me gana en ningún momento Que me va a contar No llega ni a soltar este segmento Que te deje despierta Buena mención al monumento Buena mención al monumento Dice que soy Messi ya Pero este pavo está crazy Soy un crack Claro que yo soy Messi fiera Porque siendo el más bajito Soy mejor que cualquiera Así que ya te lo digo Y me lo paso por los huevos Ey Ahora mismo ha llegado esta ley Me ha tocado contronotas que choose vain Y lo pasa peor que un Stark En ese barco el rey Hermano tu mierda es patética Que va a contarme de tu altura hermano Si es patética El blog es una clonación genética De un híbrido entre humanos Y una antigua raza élfica Que me cuenta Te rompo máquinas Si quieres te enseño de técnica Te adiro en sátira Y viendo el retardo En tu crecimiento En tu nacimiento Te sometiste a la prensa hidráulica A la prensa hidráulica Dice que me sometí Pero sabes que ahora mismo Yo ya vengo y voy por ti Este pavo solo me dice falacias Claro que soy un elfo No hay como yo Y también traigo magia A ver si tú lo entiendes Para que así aprende Este pavo en internet es un troll Yo traigo duende Te puedo hablar ya de esto Porque yo soy comportos Te hablo de las criaturas Me ha tocado contra un orco Que hablas de magia hermano Tú mi pana Te voy a partir En el fin de esta semana Porque no tienes magia Más bien que estás tocando Por el malpario Que queda mi quiebro Magia negra Entrada de gitana Mama Es lo que tiene en este plano Es para todos pulos Tolano mi hermano No hables de magia Ni tampoco de gitanos Está claro que le gano No hay ni que leer la mano No hay que leer la mano Porque este es un notash ¿Quieres leer la mano? Mira, pone derrota Porque este pavo Sabes que Blon se lo peta Habla de magia Y lo encierro en mi cámara secreta Porque yo ya vengo Y aquí nunca hay plan Este cabrón quiere ser Harry Pero es Chinchan Si me habla de magia El pavo nunca encuentra plan Porque en mis líneas Es un prisionero de Azkaban ¡Joder! ¡Joder! Que me cuentan este ley No me quille a prisioneros En serio ¿Cómo llega el ley? No me hables tampoco en tinta Porque sabes cómo hacéis Que la tinta te sacas de la cárcel En Prison Break No me jodas Que me cuentan esta oda Lo voy a partir mi hermano No hace falta en esta plana Vame otro tonto Porque a este pavo Lo reviento No me siento ni a gusto Abusando de estos tontos en serio De estos tontos en serio Pero ya en la intemperia Habla de Prison Break Porque yo soy un fuera de serie Te voy a decir que pasa Cojones Pa' ganarla este Tengo más de trece razones Y no hago cabrón Y ya vengo aquí Me lo como con la boca Del monstruo de Stranger Things Y ahora mismo cretino Es un extra de los Serrano Y yo un extra del padrino Joder A Blon lo veo con un nivel Que es brutal O sea Sweet Pain tiene un buen nivel Y hagamos como es Pero yo creo que Blon Está por encima duro Madre de Dios Como dice Este pavo Digo una cosa Últimamente Solamente Sabe hacer Que se alza rosa Es como Balotelli Porque juega Tango Y solo se le conoce Por lo que hace Fuera del campo Lo que hago Fuera del campo Mira hermano Lo que tiene Es que en el bici Te refiego Yo estoy fuera del campo Porque soy el árbitro Y en este tránsito Te quedas En fuera de juego Me quedo en fuera de juego Pero yo soy un fiera Yo en fuera de juego Pero en mi juego Tú estás fuera Porque lo entiendes cabrón La cogiste con la mano Y te pitaron cesión Que me está contando De juegos este rapero Yo sí que le parto el mano Pero todo el culo estero Ponerme a mí Con esta puta mierda De rapero Es poner allí Y mi Kendris A jugar al guitar Quiero Te piensas que eres el mejor Y yo no miento Se piensa que es el mejor Que lo hace con sentimiento Te voy a decir algo Y no lo siento Serás el mejor Cuando tu humildad Sea más grande Que tu talento ¿Qué estás contando hermano? Lo que evidencia Es que no te puede dar estilo Ni virtud Recuerda algo Porque no lo sabes cretino Porque no lo sabes cretino No puedes llegar a la meta Sin disfrutar el camino No disfruto el camino Lo que pasa cabrón Es lo que tienes Que te pollo Está claro compadre No disfruto el camino Tú ya llevas mucho pisado Y es la hora De que este abuelo Vaya a jubilarse Que este abuelo Vaya a jubilarte Qué maravilla Este pavo Ahora mente Solamente chilla El mejor de su ciudad Dice que brilla Tiene suerte De que yo No haya nacido En Sevilla Última ¿Qué me cuentas primo? Él solo pega gritos Y me dice que yo chillo De tanto follarte Cuando chilles Con tu gemido Parece que estoy poniendo A tu túnel electrolatino Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Pues chicos Está hardcore A dos compases cada uno Y que se maten a sangre ¿Sí o no? A sangre dura Papu me gusta Pues DJ Pues dámelo Papu Durísimo Por el momento Bueno Luego ahora ya sabéis El análisis después De la batalla Y diremos El nivel y demás Tres, dos, uno Tiempo En serio Hace falta Que siga abusando Del tío Hermano Me da pena Aparece Que me hago un trío Su cerebro Dentro Tiene tan poco contenido Que su cráneo Su claro ejemplo De marcha al vacío Hace falta otra Contra este pibe Me comparan contigo Permíteme que desconfíe Si a la hora de rapear Tiene menos recursos Que el puto crowdfunding De Duokie De Duokie No tenemos recursos Sí que es verdad Que nos comparan Pero yo aquí Ya estoy ganando En el pulso Así que parece desagradable Estate callado Y atiende Cuando tu maestro hable Así que te lo digo Yo le lanzo Como Lego Las putadas Para él Haber coincidido En mi época No lo entiendes La cosa Cuando sale un salier Y acaban Haciendo un bozar Que cuenta de que acabas Haciendo bozar Tú ni con zanco Puedes dar la talla En esta ronda Y yo de tanto abusar Y pisar el podio Parece que ya hemos puesto Putos zapatos Con plataforma Que cuenta compa A mí este tonto No me puede Ni ganar Ni alzar Ni estilo En esta sonda Es la mayor mierda Que he visto Dentro del cincón Después de la Eurovisión De John Cobra La Eurovisión De John Cobra Y lo sabe el cabrón John Cobra Y hasta le hace La cobra Hasta un tío John Yo vengo De esta forma Y tú ya puedes irte Se pone plataformas Porque le gusta Transvestirse Lo hago de esta manera Soy el campeón Me hablas de la Red Bull Este año Mi coronación Tú te has apuntado Pero llega Blon Y en el 2018 Ya no queda otra opción ¿Qué coño Dice De coronación? La intento Cinco veces Y no lo consigue El campeón Hermanos Dentro del Red Bull En esta su lesión Dura menos Que un eyaculador Precoz Con Megan Fox Que me cuenta Yo lo marco Este cabrón Te ha tocado Contra el mejor español Tú suenas como Selena Gómez En can rock Yo como Tupac Con los Black Panther Drogados en un bungalow Con los Black Panther Drogados en un bungalow Yo como Selena Gómez Me dice En can rock Pero ya te digo Algo es escoria Él no es Sweet Pain Él es el cuarto De la Sweet California Y míralo Otra vez Lo hago ridículo El cabrón me dice Y que no me llevaré El título Te lo digo blando Lo bueno tarda Pero al final Acaba llegando Que dices Que te voy a partir Al compás El blog en la puta vida A mí me puede ganar Yo soy una de Sweet California Que te voy a contar Tú eres una de las doce De mi que me para este alá Que me vas a contar Mi hermano que te parto Es lo que tiene En este contrato En serio Hace falta Que siga en este acto Como siga partiendo Me denuncian Por maltrato Por maltrato Lo dice Camarada Que los dos del panorama Somos mentes privilegiadas Pero yo te digo cantantes ¿Cuál de los dos Ha sacado un libro antes? Y yo pienso que fui yo Lo sabes cabrón canalla Porque esta nota Ya se pasa de la raya Él también ha sacado un libro En Saia Él saca un libro Antes de cada batalla ¡Oh, oh! En serio me va a contar De que la escribo en papel A ti te acusan de eso también Que me comparen con tu nivel Es pintar la Mona Lisa Para usarla de mantel Chúpame la voy hermano ¿Qué estás contando? Yo te parto en cada pie También improvisando De hecho lo que escribo Son técnicas o liberato No lo malgastro Para hacer batallitas Contrato Yaco Contrato Yaco Dice Esto es dinamita Cuando quieres Ya te invito a hacer Una batalla escrita Porque yo ayer eso soy un as Y después de eso Te pegas llorando Tres meses más Así que yo lo entiendo Porque yo traigo La brecha cruda Porque ahora mismo Dejo su boca muda Nuestra mano derecha Escojonuda En la derecha De un pajillero Yo la derecha De Neruda Tú la derecha De Neruda Que me escupe Tu mierda en este bim Y no me suple Yo no me escribo un libro Quimbo temas Que en el beat Si repercuten Tu único tema bueno Vienes con la pista De voces mute Al chuparla Hace falta que sigas Que me da pena Hasta tirar de batalla Blanc Yo te quiero Tú lo sabes Prín lo siento Pero seguir compitiendo Contra el tiempo Al gastar mi talento Tiempo Tiempo Habéis disfrutado Brutal Joder Sweet Bane Al final Me ha dejado Redísimo Te lo juro Un placer enorme Estar aquí con todos vosotros Increíble público Brutal Muchas gracias Por todo de verdad Peña Por toda la gente Que me habla hoy Tío Llegar al corazón De verdad Tío Estos bonitos La música Hermano Un aplauso Para todos ustedes Señores ¿Qué ocurre? Quiero 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 Para finalizar el evento Un ruido Por todos los participantes Por Blanc Por Sweet Pain Y por la organización Increíble No me lo esperaba esto Yo en Extremadura Y me quedan muy sorprendidos De verdad Sois la polla Del primero al último Pues nada chicos Aquí están los agradecimientos Aquí en Extremadura No es un Una comunidad autónoma De España Por decirlo Vale O sea si esto en Madrid Pues Extremadura está por aquí Que está un poquito olvidado Vale De la mano de Dios Y han creado este Blanc Contra Sweet Pain Y mirad La gente que ha habido O sea bastante En cuanto a nivel Blanc Para mí ha sido Algo superior a Sweet Pain Aunque yo me quedo Con la rima de Sweet Pain Ay que ha dicho Tú eras menos en la Red Bull Como un eyaculador precoz Poyándose a Megan Fox Ah Pero que te pasa animal Esta es de las que son Menos Por decirlo así Para que podamos entenderlas todas No Seguramente Han lanzado luego rimas Que han sido brutales Hostia La de Ha sido también otra Que tú estabas En el Camp Rock Cantado con Celera Gómez Y yo con Tupac En un bungalow O algo así Brutal también Sweet Pain ha dejado Rimas brutales Pero yo me quedo Con Blanc Más Así que nada chicos Dale amor a Freestyle Caps Y mi carita Y muchas gracias a todos Por estar un día más Como hará el reto Y sin más dilación Hasta el siguiente Video No